Bienvenidos de vuelta, tenemos información de hace instantes. La congresista Jenny Vilcatoma habría solicitado ingresar a la bancada de Acción Popular y así lo ha confirmado el congresista Johnny Lescano, miembro de este grupo parlamentario. Él ha señalado en declaraciones a la prensa que efectivamente la congresista que renunció a Fuerza Popular ha solicitado su incorporación a esta bancada y que la opinión de los integrantes de esta bancada se encuentra dividida, así que todavía no hay nada definido sobre si finalmente la parlamentaria va a integrar o no este grupo. Así es, lo cierto es que, como les hemos informado, ella ha solicitado acercarse o formar parte de la bancada de Acción Popular y en las próximas horas o en los próximos días este grupo parlamentario definiría si Jenny Vilcatoma pasa a integrar sus vías. Seguimos nosotros con...